Música Si, mi amor Avanza Avanza No Despacito, despacito Despacito, 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 alto, alto, ahí, alto Mau, ahí, ahí vas perfecto Mau, vas, vas, no, 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 espérate, párate, fotos, ¿te flexeo o qué? No, 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 pero se ve padrísimo, ahorita les traigo el video, no te preocupes, órale, yo video, tú tranquilo Mau, yo nervioso, así es, ahí es, ahí es, va a caer tu llanta de atrás, no te espantes, así es, así como vas, no te espantes, no te espantes, alto, 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 avanza, dale, avanza, mira, usa vaca, venga, va a caer tu llanta de atrás, a timesbraja, Gracias. 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 Gracias.